Vuelta bien, vamos a la primera Hey chicos, mientras por ahí se me pone a ayudar a compartir el stream, se los agradecería bastante A ver, de 5 Digo, la cuenta del tóxico es petable Ah, porque no tiene, no tiene un moderado y la puede petar, ok, ok No, no, no señor, por favor No señor, por favor Ok, uh, la la, los puntos, eh Ok Aguanta Ay, Dios Ok, ok, ok Porque hoy si habría lluvia de drama al día de hoy Hey, ole Lluvia de drama ¿Crees que te llueva el drama al día de hoy? O quien sabe, la verdad es que no lo retes, la verdad No se le reta, no se le reta a mi compañero A ver Ok, ok Vamos a ver Ahora si vamos a tratar de llegar al topo una noche de hoy Ayer no llegué, ayer quedé como payaso, amiga Ah, la bestia, bien, le di un buen cabezazo, eh No creía que mi cabezazo, me iba a sobrevivir a ese cabezazo, eh Ahora aguanta Mmm, déjeme esos puntos, señor, por favor Chau, la verdad es que me llevo la misma Ayer no llegué, eh No me duele que ni le di que me llevo la misma No me duele que Me duele que el malde Vamos a tratar de llegar al topo una noche de hoy Gracias. 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 ¿qué onda? Diego Alemán Galindo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. 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 Ah, yo no sé Creo que debería Pues aquí está en punto ¡Ay, Dios mío! A ver, aguanta Por ejemplo A ver Edison, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches ¡Bájale! Mira, a él le importa más mi rodilla Que mi gusano A él le importa más el gusano Que mi rodilla Esos chicos No, no, que me pueden buscar fácilmente A ver A ver, necesitamos salir de aquí Como que hay Hay muchos chiquitos Hay muchos grandes Hay de todo aquí Muchas gracias Pero esas son estrellas Perdón, es que las leí antes Es que me emociona Son estrellitas Ay, qué bonito Ay, bestia, bestia, bestia Hay que tener cuidado, gente ¿Qué servidor es? Eh, no sé Creo que es random Eh, me metí a random Me metí a random Y estoy aquí Eh, con ese servidor Y muchas gracias chicos Por sus estrellas ¿Qué servidor? ¿Qué servidor? No sé La verdad es que me metí a random Igual si eres de México Probablemente te Te emparece Porque fue el único Que me ha emparejado Me he metido a otros Pero he visto que Pues no hay gente O así Y muchas gracias Con estos puertos estrellas Estamos en una fiesta de estrellas Muy bien Muchas gracias Muy bien, gracias Un dato que sabía Que en Venezuela Fue el domingo Ah, la bestia En serio Para ti Tu día de las madres Pasó hace Unos Bueno Bestia, eh Oh la la Aquí hay muchos gusanos Oh la la Bestia Oh my god Ahí Ahora vamos a tratar De salir de aquí ¿Qué hay? Oh Podemos mantenernos A ver Chicos, mientras por ahí Se me puede ayudar a compartir El stream Es el servidor 4 de México Muchas gracias Es el servidor 4 de México Mira, puntos Ok Eh Mira Este es un bot A ver Vamos a tratar de Vamos a ver Si podemos llegar Por ejemplo Nosotros al top 1 El top 1 Ya es de 10 millones ¿Qué de esas? Eh Muchas gracias Gracias Corazón Por esas Estrellas Te las agradezco Bastante Me retiro Vale Cuídate mucho Ay Gracias Jimmy Gracias Gracias Qué lindo De tu parte Oh la la Tenemos una ¿Qué dices? No es cierto No es cierto Es en serio Es en serio No manches No me lo creo Eso no bien Yo amo este bot El día de hoy Bueno Espera A ver No ¿Y qué dices? Oh my god Muchas gracias Por esas Estrellotas ¿Qué dices? 1800 estrellas Se llenó Se llenó la meta Oh my god Muchas Muchas gracias Gracias corazón Por esas Estrellotas Te lo agradezco Bastante Bastante Oh my god En verdad Gracias Por tus Estrellas ¿Qué dices? No En serio Muchas Muchas Gracias Ay Casi me peto No ¿Qué dices? No 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 O Gracias. 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 Nos ponemos aquí a farmearle. Chido. Mmm. Ese bro casi tiene mi rosca mía. Ese bro casi, 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 casi tiene la rosca mía. Hay que tener mucho, mucho cuidado. A ver, abortemos misión, abortemos, abortemos amigos. Vamos a poner arroz. Gracias. 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 A ver. 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 Gracias. 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 Mr. Drama es tóxico. Gracias por tu reacción, tu compartida. Te lo agradezco mucho. A ver. A la bestia. Estamos enroscados. Es que estamos enroscados por todos. No nos dejan salir ni siquiera a tomar el aire fresco. A ver. No tenía vueltas rápidas ahí. A ver. Ahí ya tengo vueltas rápidas. A ver. Vamos a hacer algo. Todo mundo nos está haciendo presión. Por lo cual nos están quitando mucho, mucho espacio. A ver. Vamos a tratar de recuperar el espacio perdido. Y yo creo que salir de aquí porque estamos muy... Aunque quién sabe porque aquí están todos los tops. Nos convendría. Porque entre todos ellos están peleando. Saoko, papi. Saoko. Chico, ¿qué dices? ¡Ey, Eduardo! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! A ver. Ok. Ok. Están vueltas rápidas. Estamos en vueltas rápidas. Creo que encontramos una salida. Creo que encontramos una salida. Pero no estamos en vueltas rápidas para allá. Por cinco. Podemos salir por aquí. Hay que tener cuidado. No nos aparece vueltas rápidas, ¿eh? No, me peté. ¡Ey! ¡Qué chislado más! ¡Uy! No, gracias. No, no, gracias. No quiero. Yo no quiero esas cosas. Estas son muy peligrosas. Eso es muy peligroso, amigo. A ver. ¡Ey! ¡Mira por diez! Podemos encontrar... A ver, déjame. Pongo como conde bebé. ¿Por qué? Ya me cansé de ser buena, onda mía. Creo que mi poder era el... conde bebé. A ver. ¡Gracias! ¡Ey! Gracias, José, por tu reacción.